Gracias, Presidente Piñera. Un saludo a todas las ministras y ministros, tanto de Chile como de Perú, y a todos los presentes. Para la delegación peruana realmente es un gusto estar aquí en Santiago de Chile. Hoy, agradezco la cálida bienvenida que nos ha dado, cálida por el clima, con un sol radiante, cálida por el afecto, cálida por la gente que nos ha esperado en la plaza de armas, en la plaza, es decir, hemos sentido el calor chileno que demuestra el cariño que hay entre ambos pueblos. Y como bien lo ha dicho el Presidente, tenemos una agenda común por desarrollar muy grande. La relación comercial es intensa y cada vez más, se incrementa cada año. La relación de este flujo de turistas en la frontera norte de Chile y en la frontera sur del Perú es intensa. Casi 7 millones de personas cruzan la frontera de Chacayute y Santa Rosa al año. Después del ingreso por el aeropuerto Jorge Chávez, es ese ingreso el más importante para el Perú. Y vemos que las relaciones muchas veces a través del comercio entre sus empresas o a través de la gente entre sus fronteras, ha ganado a la relación propia de los estados. Es decir, ha marcado la pauta, la relación humana de la frontera, la relación comercial de las propias economías que la relación de los estados. Yo pienso que ahora es la oportunidad de llevar el ritmo de esa intensa relación que se ha dado entre Perú y Chile a través de acuerdos específicos que tomemos nosotros como gobierno. Hay muchos temas que vamos a tratar hoy en esta reunión, ya hemos hecho un balance previo en una reunión privada con el presidente de Chile y aquí en los cinco ejes que vamos a trabajar, ahí se han generado más de 100 compromisos, lo que quiere decir la voluntad de trabajo que existe de ambos gobiernos. Nos queda a nosotros solamente poner la voluntad política para que los compromisos que estamos asumiendo en esta reunión lleguen a buen puerto, sean exitosos en su tratamiento. Por eso es muy significativo estar yo aquí en Chile en un gabinete binacional con toda la delegación de los ministros de Perú, que es inédito porque es la primera vez. Estos gabinetes comenzaron el año pasado en julio en Lima, Perú, y es la primera vez que el gabinete peruano se constituye aquí en Santiago. Y esto es el inicio, yo estoy seguro de un largo camino por recorrer en función de este futuro que buscamos para lograr la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, tanto de Chile como de Perú. Así que todo esfuerzo que hagamos en beneficio de nuestra población, yo estoy seguro que va a ser reconocido por ambos países. Gracias por la bienvenida, Presidente Piñera. Gobierno del Perú, el Perú primero.